Muchachos, en el día de hoy vamos a inaugurar una sección con permiso de mi pana cotardo Nández, que la verdad, yo pues de vez en cuando veo sus vainas, sus clips ahí con su pareja, tal, alguna serie que saca, y previamente, hace nada, le vi que sacó un capítulo que me divertí muchísimo, que es cazando páginas entre sus seguidores, y lo que hace, pues bueno, es abrir TikTok y al final hay un QR en el que vosotros, si lo escaneáis, puedo entrar con vuestra cuenta desde aquí, no voy a hackear, simplemente voy a revisar qué cosas os salen un poco en el algoritmo de TikTok, a qué le dais me gusta, con qué interactuáis, y creo que puede estar muy bien. Así que, nada, con su permiso, vamos a extrapolar ese contenido para el canal. ¡Po escaneen esta vaina! A lo mejor lo hace otro youtuber, pero yo como tal, se lo he visto a Nández. ¡Ojo! Estamos en el perfil de MrBanes307. Pero chicos, ¿tú eres un bot? Focus Basket y Flow Game Basket. Vamos a ver los me gustas. Me gustas de este señor. A ver, como tal, parece un macho alfa, ¿no? Muy desarrollo personal, ¿eh? Muy deportivo todo, ¿no? El algoritmo. Al menos a lo que le da me gusta. No sale ninguna hembra ni nada, ¿eh? Mira, mira, o sea, mira las cosas que ves. El dolor que sientes al entrenar es la debilidad saliendo de tu cuerpo. A este tío le ha dejado la novia, Zena. Este tío, literalmente, ayer mismo le ha dejado la novia. Le ha dejado la novia y está en el gym full. Es que no me jodas. Este tío se conoce que ama el baloncesto, ¿no? Highlights ante todo Pumbo Bars. Vale, me queda clarísimo. Esto es una historia totalmente limpia. Este tío está mamadísimo, ¿no? Venga, va. Es la cuenta fake, ¿no? Esta es la cuenta fake. Es la cuenta secundaria, ¿no? Sí, ¿no? Esta es la de quedar bien. A ver, con unos osos en la vez. Todo de desarrollo personal, ¿eh? Fíjate que yo siempre lo he pensado. Digo, ¿quién consumirá los vídeos de desarrollo personal? Pues hay gente como este señor que ve desarrollo personal. Soy yo, no la secundaria. Dale, qué broma, qué broma, bro. Escúchame, yo pensaba que realmente esto del desarrollo personal no lo veía tanta gente, pero sí, ¿no? O sea, es que mira. You go to the gym and they say you're obsessed. Don't go to the gym and they say you're skinny or fat. You eat bad food and they say you need to eat healthier. Es como que sí, está claro este señor. Punta definitiva. ¿Quién está más fuerte, los de fútbol o los de básquet? Es un gym, bro. Sí, yo creo que es español, ¿eh? Yo creo que es español. Con mi respuesta no tienes ni idea de lo que es la fuerza. Ganan sobradamente los de básquet. Sí, sí, estoy de acuerdo. Vale, vamos a ver qué le sale en el TL, ¿no? ¿Vale? ¿Freestyle? ¿Freestyle? Señorita Arisevia, aquí tiene mi prestación para el equipo de bóleros. ¿Más básquet? ¿Freestyle? Un montón de freestyle. ¿Fútbol? Niñas, queréis callar de la boca a imbécilos como esos de ahí al fondo, ¿eh? Hombres de más de 40 años que os dicen cosas, ¿eh? Sí, muy fácil. Espérate. No, si os doy yo la solución, no te preocupes. Mira, os lo voy a poner, ¿vale? Esto es muy sencillo, ¿vale? Tú eres una mujer, ¿vale? Estás pasando, tú ponte por la calle, ¿vale? Voy a recrearlo con la de arriba, creo que va a ser más, ¿vale? Tú ponte, estás por Madrid, ¿no? Estás por Madrid, tranquilamente, tal, pim, pam, pasas tú un culazo ahí, tam, no sé qué. Tú estás, estás buenarda, tienes tus curvis, tal, potente. Y de repente vamos a decir que la silla es el típico heterosexual básico, ¿eh? Con panza que te dice, eh, bombón, con ese culo te invito a cagar a mi casa. Tú, simplemente, como mujer empoderada que eres, tendrías que hacer esto. Disculpa. ¡Aaah! Plot twist. Plot twist. Como eres mujer, no te va a pasar absolutamente nada. Porque no te puede tocar ese hombre. Si te toca, está muerto. Fin. Ya está. Y ya está. No, es que no hay más. Bueno, ya tenéis mi método. Acabo de pasar, había dos sonidos apoyados y uno allí. Obviamente yo ya me veo en la situación de que van a mirar porque, vamos, mis 23 años de experiencia me lo dicen. Yo agachada mirando el teléfono, esperando a que nadie me diga nada. Efectivamente, el hombre, el que estaba solo allí, me repasa así de arriba abajo. Va girando la cabeza mientras yo voy avanzando, veo que lo tengo en espaldas y dice, joder, joder. Me giro y le digo, ¿qué pasa? Nada, nada, hablaba con ellos. Vamos, se achantan, se achantan porque no se lo esperan. Y más si le sueltas un patadón, como es mi caso. ¡Ah, mira! ¡Ve a mi ley, este muchacho, eh! Bueno, creo que queda claro que este señor, básquet, freestyle, cosas de bien. Nada de hembras, eh. Nada de hembras. Muy bien, brother, eh. Mi más sincera enhorabuena, muy orgulloso de que mi primer seguidor, Mr. Barnes. Enhorabuena, tío, porque eres un tío hecho y derecho. Ni una, ni una, ni una, pero ni una hembra. Ole, mi más sincera enhorabuena, crack. Bueno. Sigamos. Vamos con otro. Venga. Vamos para allá. Veamos. ¿Con quién vamos, Mr. Barnes? ¿Otra vez? Ah, no, perdón, claro. Perdón, perdón. Vamos para allá. A ver. ¡Oscala! A ver que este señor sube contenido. Cuidado con este señor, que este señor sube contenido. O sea, ¿Oscala es esta persona? Este tío es un genio. ¿A qué le das tú me gusta, crack? ¿Eh? A ver. Nada raro, eh. Mucho mundo streaming, ¿no? Auron, Grefg, el Boquerón, tal. Oye, pues chill, ¿no? Chill, de momento. Nada, nada. Lo que le das me gusta, de momento, ¿ASMR en la naturaleza? Musito, musito y piedrecito. A ver. No lo juzgo porque yo consumo ASMR. Yo lo he dicho muchas veces. Yo estoy chill en mi casa y para ponerme a hacer según qué cuestiones, no penséis mal, chat. En plan, si me tengo que relajar porque tengo que escribir algo o tengo que hacer algo en concreto, yo me pongo ASMR, tranquilamente. ASMR normal, ¿ok? Un Mickey Scratching, un algo, ¿sabes? Algo. Eso. Ya está. Nada raro. Nada raro. ¿Ok? Y es verdad. Yo me pongo la ASMR y a lo mejor, yo qué sé, tengo un recopilatorio de tres horas y estoy yo ahí escribiendo y tal y tal y lo tengo de fondo en vez de tener música porque la música me desconcerta. O sea, me cambia el chip, me cambia la mentalidad y no puedo porque de repente estoy escribiendo y digo... Ellos me quieren ver atrás, la envidia lo va a matar. Y ya no escribo lo que tengo que escribir, ¿sabes? Entonces me pongo eso y para adelante. ¿Me debería hacer streamer de ASMR? Sí. Bueno, no lo juzgo. ASMR. Pero mucho contenido de streaming por lo que veo, ¿no? O sea, te gustan los streamers y tal. Bien. Me gusta. Me gusta. Es un buen perfil. No es tanto de desarrollo personal y deporte como el otro man, que era un gym bro. Vamos a ver qué sale en tu para ti. A ver qué sale. ¿Es data de Tiny? ¿El disco del año? La petición popular. ¿Vale? ¿Dónde pasaremos música? Big o small. Big. Bueno, típico video viral, ¿no? Si sales de fiesta y te para un fotógrafo, no hagas esta puta mierda de poses. Te voy a decir por qué. No me muestres el problema sin mostrarme la solución. Es muy sencillo. Si posáis de esta forma, lo único que provocáis es la siguiente sensación. ¿Por qué? Si posáis delante de una cámara, nunca pongáis la cabeza por encima de la cámara. Básicamente porque esto lo que parece es que le estés perdonando la vida a la persona que está viendo la foto. Lo segundo es que si os ponéis de la forma macarra o a poner señales con las manos. ¿Pero tú qué sabes, Tete? Si esto son señales de la gang, ¿qué pasa, bro? Lo que sea. Lo único que haces es representar que sois de calle y estáis de fiesta. No queremos eso. Si queréis ser... Pero este señor, ¿quién es para juzgar quién soy yo? ¿Qué pasa? ¿No puedo pertenecer a una puta gang shit? ¿Eh, bro? ¿Qué pasa? En MDRs, adelante. Pero en discotecas, no. Y tercero, muchas veces os preguntáis por qué vuestras... Las fotos no salen en la página web después. Pues las mías salen todas. Bueno, a lo mejor porque soy viral y soy famoso, pero la cuestión es... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué dice este señor? ¿Qué pasa? Que cuando yo salgo de fiesta, dejo de ser de calle. Y yo... Una discoteca es imagen. Y el dueño quiere imagen de gente guay. Porque os ven en la puerta y os ven sonriendo y dicen, son gente guay. Pero luego ven las fotos dentro y dicen, ¿qué coño? Entonces es tan fácil como para hacerte una foto en una discoteca posar... Sonriendo, feliz, pasándotelo bien. Y si no sabéis qué hacer con las manos... Hermano, y esto tiene 14k de likes. Me cago en sus put... Es que, en fin. Bueno, sigamos. Quevedo, filtraciones... Hombre, su guardia se ven obligados a disparar. ¿Esto qué es? Busca con caramelos. Un tele... Un tele muy normal, ¿no? Muy normalito. O sea, le gusta mucho la música. Le gusta mucho el tema de los streamings. Pero ni una hembra, ¿eh? Hemos visto lo del ASMR, pero poco más. Mira, podcast. Otra vez más YouTube y tal. O sea, todo es en plan... Mira, un poco de rutina de pierna. Comida, sale algo, algo de comida y tal. Oye, pues muy bien también este pana. ¿Qué pasa? Soy gente de bien. Yo pensaba que tenía más pájines en el chat, ¿eh? Yo de verdad pensaba que... Que sí, que sí, que era... No sé, más normal que sean unos pájines. Pero bueno, nada. Un shout-out para mi hermanito, el Oscala. Nada, una persona de bien. Una persona de bien. Muy bien, ¿eh? Buen perfil, además. Salían cosas en el para ti bastante interesantes, ¿sabes? Salían cosas en el para ti que digo yo... Oye, pues lo vería. Eh... Cállate, cállate. Cállate, cállate. Venga, otro más. Venga. Quiero ver los pájines. Saquen el celu. Saquen el celu. A ver. ¿Quién es este? ¿Quién eres? ¿Qué tal? A ver. Bueno, este es pasco, para empezar, ¿no? Envika. Envika. ¿Qué tienes tú como me gusta? Bueno. Bueno. Aquí está el primero. Aquí está el primero. A ver, también te digo. Cuidado esto, ¿eh? Agüita. Agüita. Agüita, ¿eh? O sea... No voy a ser yo quien le juzgue. No, no. Yo no le culpo, ¿eh? No le culpo. No le voy a culpar. No le voy a culpar. Lo siento, pero yo no le voy a culpar. No le culpo. Tampoco podría culparle. No le culpo. No le culpo. A ver, vamos a ver qué cosas le da... Hostia, te voy a decir una cosa. Hostia, pero este señor... Pero este señor... Pero este señor... A ver, pero este señor... Te voy a decir dos cosas. Lo primero, descarado. Pero descarado. Y lo segundo... Hostia, te gustan las chonis, ¿no? Sí, ¿no? Le gusta este flow así calle chonis de los 2008, ¿no? Este está un poco para encerrar. A ver... Algunas está bien, pero todas... O sea... ¿Qué es lo que le pasa? Ah, mira, si está ahí en el chat, te le indica. ¿Cómo que vivan las chonis? Te gustan las chonacas, ¿eh? Mira, yo veo chonis, 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 chonis... Chonis, chonis, chonis... Y es como... Fuck, yo no puedo durar mucho tiempo en este TikTok. Ratchet diabólica. Sí, sí, ¿eh? Hostia, pero todo hembras. Todo hembras. Todo hembras. Manito. Y luego... A los que le das likes también son un poco acabados, ¿no? ¿Por qué le das like a esto, primico? ¿Que es un colega tuyo o algo? Escuchando al hardfighter o algo. No sé, a ver esta señora. Escuchando a la Zoe, tío, me da algo. Es mona, ¿eh? No te voy a decir que no. Pero escuchando a la Zoe, mira. Sujetador de... ¿Cómo se llama? De tigresa, ¿no? O de lo que sea. Que eso se llevaba en el 2008. Con el colgante, la cruz. No. Escuchando a la Zoe es un montón, ¿eh? Es un montón este hambur. Este hamb... Es una barbaridad. Bueno, y esto ya, cuentas que sigue, no me voy a meter ahí. Vamos al paratillo, a ver qué sale. Cosas más normales, ¿o qué? ¿Qué pasa, Jai? ¿Qué le escucháis? Oye, ¿y ese qué? ¿Lo vamos a poner ahora? A ver. 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 Va hablando con todas las vocales. La mamá se bebe la lenfa. Tú sabes que somos maleantes. Aquí andamos en zona de gantes. No me mire con cara mediante. Te piso el cuello, maldito falsante. ¡Bam! Ya se fueron. Ellos mismos que ya te vendieron. Te crees duro y eres segundero. Sabemos que aquí yo tiro primero. ¡Bam! Ya se fueron. Ellos mismos que ya te vendieron. Te crees duro y... A ver. En España las cosas funcionan así. Si eres pobre, no tienes dinero y eres buena persona, evidentemente tienes que votar a sumar. Si eres de clase media y eres buena persona, tienes que votar al PSOE. Si eres rico, tu voto tiene que ir al Partido Popular. O sea, sea... A ver. En España... Sea bueno o malo. Bueno, en fin. Esto lo voy a... Las cosas... Me he dado cuenta de que la música evoluciona, pero no lo hacemos nosotros. El movimiento del rap surgió en los años 80 como un método de protesta. Una reivindicación. Mola este, este, este. ¡Yeah! Muy bueno este, ¿eh? Este es muy bueno, Tete. Ese tipo de show es muy bueno. O sea, pero el TL... O sea, es más normalito, ¿no? Uf, eso es un montón. Como que el para ti es más normalito. Pero luego él indica los likes. Son full, full, full jambas. O sea, pero ¿por qué en el para ti no te sale ni una hembra? Las buscas, ¿eh? Ah, mira. Pero también me resulta curioso... Me resulta curioso como... Es curioso también un poco el prototipo de hombres que te sale, ¿no? En plan, como que te salen también los típicos MDLRs, flaquitos, skinny, ¿sabes? Así, flow calle. ¡Qué random, tío! ¡Foo! ¡Ojal! Vivir la vida como Agustín. ¿What? Curioso. El endica este tiene que ser un destroyer, pero de putos locos. O sea, tiene que ser un destroyer... O sea, es medio pajín, porque al final... Bueno, medio, entero pajín. Si vas a los me gusta, así nada más que choni, 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 choni... Y luego los tíos son así flow calle, ¿no? Bueno, hasta curioso. Hasta curioso este último perfil. Hemos encontrado el pajín en este primer episodio. 20 minutitos de episodio no está mal, ¿no? Vamos al segundo. Ya lo de YouTube tenéis que esperar, lo de Twitch. Pasamos de continuo. Quiero decir, beneficios de estar en directo. Así que nada, ya tú sabes, tú me estás viendo en Twitch... O sea, en YouTube, perdón. Vente a Twitch a tirar el problema en la cara. Eso, suscríbete. Vente para acá, me ves en directo, comenta, todo el rollo. En fin, que nos vemos en el siguiente episodio. Venga, paz.